Por Carlos Martínez Méndez Visión Red, Política y Social Muy buenas tardes, soy Carlos Martínez, esto es Visión Y a continuación le presentaré mi videocolumna Fíjense que sigue la confrontación entre los primos Ignacio Mier Velasco y Alejandro Armenta Mier Por conseguir los afectos del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Así lo han analizado periodistas y analistas políticos De talla nacional En otro orden de ideas quiero decirle a usted Que el senador de la república y presidente de la mesa directiva del senado Pide respeto a la división de poderes Eso es lo que solicita el senador de la república Alejandro Armenta Mier Quien se sintió amenazado, amedrentado, atemorizado Por la ministra, presidente De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Entonces que es lo que nos dice el senador de la república Quien pues tiene mucho miedo por lo que ha estado expresando Dice que la democratización del poder judicial es a favor del pueblo Defenderemos siempre los intereses de las y los mexicanos con absoluto respeto a los poderes El senador de la república Alejandro Armenta Mier y presidente de la mesa directiva del senado Solicita a la ministra Norma Piña Norma Piña, perdón Respeto a la división de poderes y aclarar presuntos actos de violencia A la libertad de expresión El senador Armenta insistió en la iniciativa para democratizar el poder judicial Y acabar con los dispendios de los recursos públicos Porque es un reclamo de las y los mexicanos Esto es lo que expresó en el senado Quiero informar que he enviado un escrito a la corte que voy a leer Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presente Me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa Para que por su conducto se pueda verificar los siguientes hechos significativos del día 16 de mayo del presente año Por lo anterior sirva el presente para que bajo protesta de decir verdad Y contando con su invaluable apoyo se pueda clarificar formalmente los hechos narrados Mi responsabilidad, al igual que la suya, implica defender la inviolabilidad de nuestros derechos Y el libre ejercicio de nuestras atribuciones y competencias No prejuzgo, simplemente informo porque tengo la obligación de proteger la inviolabilidad De cada uno de los integrantes de este cuerpo legislativo Y en esa inviolabilidad también me incluyo yo Respeto a las mujeres, respeto a la presidenta de la corte Pero necesito que se haga una investigación Y para ello lo primero que necesito saber es si se confirma esta comunicación Que presuntamente salió del teléfono de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Muchas gracias por su atención Ya escuché usted lo que dijo el aterrado y temeroso senador de la República De este Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mir Quien se muestra conmocionado por las amenazas de la ministro presidenta De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Pero fíjense que por su lado la ministro Norma Piña Reconoció la autenticidad del mensaje que denunció el senador Le envió una carta y le dio una cachetadita con guante blanco Esto es lo que dice el documento Ciudad de México, 18 de mayo de 2023 Hago esta aclaración por respeto a quienes han mostrado apoyo a mi persona Por respeto a mis pares y a mi familia No quiero que mi silencio deje lugar a dudas Como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mir Sostengo en público lo que dije en privado Sus expresiones sobre datos inexactos Así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial me indignan Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza La honestidad es el criterio para construir el México que la constitución garantiza Y que las y los mexicanos nos exigen Norma Lucía Piña Hernández Ahí está la respuesta de una mujer que está apegada a la ley No hay ninguna amenaza No pone en riesgo la libertad de las y los mexicanos Como lo señaló el senador Quien quiere victimizar Los mensajes que le enviaron Y pues quiere quemar en leña verde a la ministro Como en aquella época cuando Cuando le prendían fuego a las brujas Ya no estamos en esas épocas Senador Alejandro Armenta por favor Usted que es un hombre preparado y leído Ese cuento de que lo amenazó la ministro presidente Norma Piña No se lo creen los poblanos Ya hemos platicado con varios Y fíjense que la senadora Kenia López Rabadán De la fracción del PAN Así fue como defendió a la ministra Norma Piña Me parece que no podemos permitir Que haya una duda Sobre quien hoy claramente Ha desempeñado su cargo público con honorabilidad La ministra Norma Piña es una mujer de respeto Es una mujer que ha demostrado sus capacidades Nacional e internacionalmente Venir aquí a poner en duda un whatsapp y una redacción Que evidentemente no demuestra nada Es el claro ejemplo de que hoy en Morena están desesperados Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación Se ha comportado a la altura de este país Yo me acabo de parar a leer cada uno de los mensajes Que se ha puesto en este circo que han montado el día de hoy Y no hay uno solo Uno solo de los mensajes Que sea ni ofensivo, ni violento, ni agresivo, ni ilegal Así es que no vengan aquí a crear cortinas de humo Concluyo, concluyo presidente diciendo Ya dejen de violentar a la Suprema Corte Ya bájenle No tienen los votos No van a lastimar a la Corte No tienen las dos terceras partes Mejor pónganse a trabajar Porque los muertos de AMLO cada vez son más Bueno, pues ya escuchó usted también otra expresión Del Partido Acción Nacional Respecto a las opiniones que se tienen en función De la ministro presidente Norma Piña Bien, fíjense que el miércoles 17 En tercer grado Hicieron un análisis periodistas y analistas políticos profesionales del país En función de los primos Alejandro Armenta Y Ignacio Mir Velasco Y de entrada dijeron Pobre Puebla En manos de estos dos políticos Que Lo que andan haciendo Es para Ganarse los afectos Del presidente de la república Y los haga candidato A la gubernatura de Puebla Andan haciendo campaña Con los asuntos del país Están utilizando su trabajo legislativo Que tiene la obligación de realizar Alejandro Armenta en el Senado Y no se le tiene que estar aplaudiendo Ni matraqueando por eso Como lo mismo está haciendo Ignacio Mir Velasco En la En la cámara de diputados Usando Las iniciativas Para venir a Puebla Recorrer las regiones Y mentirle a la gente Porque los dos Los dos Engañan a la gente Lo que dicen De que Porque el pueblo Y el pueblo Y usan Al pueblo Para su demagogia Esa es la realidad Están Enfermos Por llegar al poder Y lo único Que va a generar esto Es División Polarización Y confrontación Lo que puede permitir Que el partido Acción Nacional En alianza Con el partido Revolucionario Institucional Y El partido De la revolución Democrática Se organicen Se agrupen Pongan de candidato A la luz Rivera Y cualquiera De estos dos Que sea el candidato Pues se ha derrotado Porque No están viendo Los intereses De los poblanos Ninguno De estos dos Paisanos Primos Parientes Están viendo Sus propios Intereses De poder Políticos E incluso Económicos Porque aquí En Puebla Se maneja Mucha lana Y también Aquí en Puebla Es el estado Que le da Suficientes votos En una elección Federal Lo dejo A usted Mi estimado Y respetable Seguidor Con el fragmento Donde se habla De estos dos Personajes En Tercer grado Mire Quienes Estuvieron Haciendo El El análisis Y que aquí Les voy a Dar a usted A conocer Los nombres En el programa De tercer grado Conducido por René Delgado Con la participación De los periodistas Reconocidos Denise Merker Genaro Luzano Sergio Sarmiento Raymundo Riva Palacio Y Leo Zuckerman Esos son los Analistas Que Hablaron de Puebla Se torna Interesante Pero finalmente Usted que es el más Importante Es quien Sacará Su mejor Opinión Su amigo Carlos Martínez El principiante Me ha llamado Poderosamente La atención Como Los dos Poblanos De Morena Que buscan La gubernatura Están haciendo De la acción Legislativa Y de la acción Parlamentaria Instrumento Ni para Legislar Ni para Parlamentar Sino para Ganarse El voto Del gran Elector Del gran Elector Y en esa Medida Incendiando Y metiéndole Más fuego Que a veces Me parece Que son juegos De artificio A la confrontación Con la corte Tienes toda la razón Lo están haciendo Abiertamente Tanto Alejandro Armenta Desde el senado Como Ignacio Mier Desde la cámara De diputados Pobre Puebla Pues si Pobre Puebla Lo que están haciendo Es echarle Leña al fuego Con el afán De que el presidente Los vea Y de que el presidente Les haga caso Lo están haciendo De una manera Realmente Lamentable Veía yo La pregunta La pregunta De la consulta Que lanzó Ignacio Mier Bueno Es que incluso La redacción Da una pena Enorme O sea Es una pregunta Que no tiene Ni pies Ni cabeza Que es completamente Sesgada Pero además Está pésimamente Redactada O sea Es alguien Que hizo eso No tiene ningún Conocimiento Ni siquiera De cómo preparar Una consulta Para una consulta Constitucional Claro que Él se enorgullece De no haber Terminado su carrera Este dice Que fue por Una razón De principio Yo creo Que más bien Fue porque Sabía que No podía Pasar Los exámenes Finales Pero bueno El hecho Está en que Si están Aprovechando Y para eso Están allá Ellos lo que Quieren Es ser candidatos Al estado De Puebla Y vemos Y vemos que Hay mucha gente En estos momentos Tanto en la Cámara de Diputados Como en el Senado Que lo que quieren Es ser candidatos Nuevamente Y como el Presidente de la República Les ha puesto a la Corte Ahí como el villano Favorito Pues le están pegando A la piñata De la Suprema Corte De Justicia Y eso no es bueno Para el país Ya Perdón ¿Ibas a decir algo? Bueno Sí Coincidir plenamente Creo que Es una competencia Para ver quién Digamos Está más En la línea El presidente Mier Que es el Coordinador De los Diputados De Morena Sacó esta idea De hacer una consulta Popular para que Los de la Corte Sean electos Popularmente Y en el caso De Armenta Que da a conocer Una conversación Un chat Que dice Tuvo con La ministra Si es verdad Que el chat Es genuino No sé qué hace La ministra De la Suprema Corte Teniendo un chat No hay ninguna amenaza Como lo señala él Pero claramente Es un despliegue Para alimentar Un debate Que el presidente Quiere Que ha estado Alimentando Todos los días Contra la Corte Y que ellos Lo hacen Simplemente Para llamar La atención Del gran elector Y que Tener puntos Para ser el candidato De Morena A Puebla En el camino Le damos una desgastada Nada más que La Suprema Corte De Justicia Así es Ya vamos a cuñar Leo el término De la política chatarra Que ahora Este Porque Dice la ley Digo A ver si no me sabes Con que la ley Es la ley Pero dice la ley Que la consulta popular Solo se puede llevar a cabo El 31 de agosto A menos de que se esté pensando En llevar a cabo La consulta Y al día siguiente Legislar El año entrante Se ve imposible Que pudieran armar La consulta Para este mes de agosto ¿Qué piensas? Ah yo Creo que es una Ocurrencia de mier Y Tiene que ver Con lo que Decía Sergio Y Denise Eh Un poco Me recuerda A Trump Que agarró De piñata México Y entonces Todos los trompistas Se De alguna manera Se Manifestaban Para ver Quién era El más Anti-inmigrante Y el más Anti-México Dentro de ese grupo Político Aquí López Obrador Ya anunció Que la piñata Es la suprema Corte de justicia Pues pásenle Y péguenle usted A la piñata Para ver Quién le pega Más duro Y queda bien Con el gran líder Con el supremo líder Que es el que se quiere Pelear con la corte Son puras ocurrencias René La verdad Y sabes que También me atrevo A decir Que conforme Nos acerquemos Al 2024 Vamos a ver Todavía más De estas ocurrencias Para tratar De quedar bien Con López Obrador Con el electorado En fin Vamos a ver El principiante Por Carlos Martínez Méndez Visión Red De estar con López Obrador De estar con López Obrador De estar con López Obrador